que vamos a solucionar la pantalla giratoria en el teléfono culpa canvas de cricket vamos a cualquier otra compañía vamos a ir a configuración y ajustes dado caso cuando cuando volteas tu pantalla no se bloquea con todo y contenido vamos a la configuración y vamos a buscar accesibilidad ahí está entonces en accesibilidad vamos a abrir ahí de arreglar la cámara ahí está accesibilidad y aquí vamos a buscar rotar automáticamente la pantalla vamos a prenderlo que a veces por accidente se apaga y vamos a comprobar supongamos que vamos a abrir el mensaje ese texto ahí está entonces aquí es donde la pantalla giratoria se compone entonces cualquier otra pregunta que tengas en ese teléfono buscame otros tutoriales por favor dado caso que se te llega a olvidar el patrón pino contraseña que está bloqueando el teléfono este tengo tutorial de cómo quitarlo usando botones externos este ya que no podemos acceder a menú también este también tengo un vídeo si el teclado de google se desaparece cuando vas a componer un mensaje de texto simplemente no está el teclado allí también si el teléfono de repente hay una voz que va leyendo el nombre de la aplicación que tú vas tocando este o se pone un cuadro verde alrededor de la aplicación también hay una un tutorial de cómo apagar el modo habla o tal que le llaman pues cualquier otra pregunta que tienes en el teléfono búscalo en mi canal o déjalo en sección de comentarios y este suscríbete para que estemos en contacto y tengas mis vídeos como referencia en el futuro este también darle un like a mi vídeo si te ayudó a solucionar el problema y por favor visita insightcoach.com para que aprendas este es un balón de software inteligente este trae una tecnología que conecta con una aplicación que tú puedes bajarlo en el teléfono de tus hijos o tableta para que pueda como llevar un historial de la actividad que llevan con el balón que este graba cada movimiento a la potencia con la que patean el balón y este eso ayuda para que ellos se puedan poner una meta de cómo mejorar este la jugada entonces este visita la página y aprende más desde ahí puedes ordenar un balón es un regalo perfecto para cumpleaños o simplemente para motivar a tus hijos a que practiquen el soccer ok gracias